La vibra en la disco nunca va a bajar, la vida del party pa' mi es saquear, es que ese party es fenomenal, cuando tu bailas al bombo clav, la vibra en la disco nunca va a bajar, la vida del party pa' mi es saquear, es que ese party es fenomenal, al bombo clav. Bueno viajeros, ya es nuestro último día, final de tarde en Orleans y quiero decirles viajeros que me encuentro súper súper contento, atrás miren, tengo la imponente iglesia de Santa Cruz, San Croix, ahí está atrás, es increíble, es totalmente majestuosa esta iglesia y ahora me voy a encontrar con Hilda y su esposo, Bueno, vamos a hacer un tour Nike por algunos bares de la calle Borgoña y bueno espero que esto les encante, finalmente cuando uno viaja pues también tiene que sacar un poco de tiempo para divertirse, para conocer más cosas y sobre todo vamos a ir a probar un mojito, normalmente Hilda lo recomienda a ojos cerrados, dice que es el mejor, así que yo también lo voy a ir a probar y les voy a decir si vale la pena o no, pero normalmente yo creo que va a valer la pena, así viajeros que yo espero que ustedes disfruten este video, que lo compartan porque necesito que cada día lleguemos a más viajeros, normalmente mañana me dirijo a la ciudad de Nantes, así que les voy a estar grabando y enviando mensajes desde allá, Bueno, espero que disfruten todo esto y que vengan a esta ciudad, así sea de paseo, así sea una noche, dos noches, tres noches, no sé, saquen el tiempo para viajar viajeros, si no pueden ahora, planifiquenlo en uno de sus viajes y sobre todo para las personas de París que se encuentran viviendo allá, que quieren cambiar de ciudad o de alguna otra parte de Francia, pues Orleans es majestuoso, es una ciudad maravillosa, pequeña pero muy acogedora y tiene absolutamente de todo viajero, así que mañana o ahora más tarde les voy a estar dando las conclusiones de este viaje y si vale la pena o no vivir en Orleans. Bueno, Hilda, yo quiero presentar al esposo de Hilda, está acá, en Chanté, Christopher, en Chanté, el esposo de Hilda, ok. Hilda, ¿qué nos propone en estos momentos pues para ir a hacer un tour como Nike o algo, pues vamos a ir a probar el mojito, tú me dijiste? Sí, y podemos ir también al bar Bogotá, ok, para que veas que no hay colombianos ahí, bueno, bueno, podemos hacer un pequeño tour y luego pues vamos a finalizar con, no sé, un paciento por acá. Sí, o podemos ir a los bares que están ahí abajo, hay como un bar de, una barra de cervezas. Ok, listo, pues entonces empecemos por el mojito, vamos a descubrir si verdaderamente el mojito que dice Hilda es el mejor, pues eso ya me toca decirlo a mí. Exacto. Bueno, normalmente ella dijo, ella dijo que... De degustador de mojito. Que lo había hecho, su investigación tranquila, pero pues vamos a ir a descubrirlo, listo. Ya hemos llegado a Mojitos Bar, y es ahí precisamente donde vamos a entrar, a descubrir si el mojito es super o no. Y bueno, vamos a entrar, ¿no? Podemos entrar. Ah, sí, aunque... Entramos o afuera. ¿Está afuera? Afuera, aquí, tomémonoslo acá, ¿no? Sí, aquí está bien. Está bien aquí y listo, pues nada, vamos a mirar viajeros si esto vale la pena o no, ok. Y bueno, ahí... Hay diferentes sabores. Sí, hay diferentes sabores, olores y de todo. Ajá, y colores. Y colores, ok. Y por información, el mojito du mois es de Havana Crepe Sétendres, un mojito boisé, con el siro de châtaigne y el jus de poire a la place du Perrier. Un mojito onctueux y de saison. Ok, super. Hilda, ¿nos puede traducir un poco lo que ha dicho? Ah, que el del mes, el sabor del mes. Sí. Es de... ¿de qué dijo? De... ¿cachis? Cachis. Ah... ¿qué otra cosa dijo ya? Châtaigne. Châtaigne. Ah, ok. ¿Y châtaigne se ha dicho...? No sé cómo traducirlo. Es como una... Una fruta, una nuez. Ah, ok, super. Es como un grano, ajá, ¿no? Un tip de noix. Sí, sí, sí. ¿El queldo? Châtaigne. Ok, bueno, de todas formas viajeros, pues nada, vamos a probar esto y ya yo les voy contando. Ok, a nivel de precios tenemos a 7,50 euros. Estaba en 7 euros. Estaba en 7 euros. Ya le subió a 50, 50. Aquí ya nos dice que ha subido el precio, bueno, 50, bueno, pero si son 7 veces, hay para uno. Exacto. Yo pues voy a mirar a ver cuál pido, vamos a mirar. ¿Qué me recomiendas? ¿Qué es que...? Piña o fresa, me gustó todo. ¿Qué es? Es piña. Es piña. 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 Ok, Cristófé, dime di, ananas o piña o anana. Y bueno, pues nada, vámonos por piña a ver qué pasa. ¿Se va a gustar la de moi? Ok. Bueno. Él se va a lanzar por el del mes, el sabor del mes, así que gustaremos. Luis, eh, Cristófé nos va a decir el del sabor del mes. Tú vas a pedir... Ah, fresa. Fresa y yo piña. Ok. ¿Le me gustó de moi? ¿Puña? Sí, para mí, es piña... ananas. ¿Puña colada? Piña colada. No, no, no. Ah, ¿vos sabés piña colada? ¡Ah, es verdad! ¡Buen día, mamá, no te! ¡Buen día, mamá, no te! ¡Este es hoy! ¿Qué es lo que te dice con piña? Pina. Ananas. Ah, especial ananas. Sí, especial ananas. Piña colada. ¡Ca funciona! ¡Puña colada, a la plaza de fresa! ¡Ah, perfecto! ¡Impeccable! Ok, gracias mucho. Bueno. Ha llegado la piña colada. Escuchemos, ¿es que vos parles un tipo de español, no? ¡Pas de todo! ¡Ah, pas de todo! ¡Ah, pas de todo! La cuenta, por favor. Ah, bueno. Hola, ¿qué tal? Ah, bueno. Pues bienvenidos, bienvenidos. 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 Y aquí está la piña. Ok, super. Ok. Y bueno, pues nada, vamos a degustar. Me gusta. Muchísimo. Merci beaucoup. Eh, piña colada, el del día, ¿cierto? El del mes. El del mes. El del mes. El mojito del mes. Se ve muy rico, ¿ah? Es con una nuez. Este es el chatán. Ah, ok. Es una nuez. Y ahí está. Bueno, super, ¿ah? Y este es con piña. Ok. Bueno, pues nada, hagámosle, ¿ah? Háganle primero las mujeres, ¿ah? Ahí va Hilda. Rico. Super bien. Lo recomiendan, ¿no? Sí. Ahí va Cristo. Salud. 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 Y, pues, salud. 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 ¡Oh! Bueno. Me gusta. Bueno, ahí va. Super. Sí. Muy bueno. Ah, muy bueno. No, ok. Cristo, mi padre. Tipo de español. Habla español un poco, ¿ah? Ah, sí. Muy bien, ¿ah? Bueno, ahora me toca mi turno. Voy a ir yo. Bueno, viajeros, a la salud de ustedes. Voy a degustar este buen mojito, normalmente, que me dijo Hilda y su esposo. Vamos a mirar. Yo cierro un poco los ojos y me transporto. Mmm. Mmm. De verdad, muy, pero muy rico, ¿eh? Mmm. Tengo derecho a tomarme máximo dos, porque no puedo tomar más. Porque mañana tengo un viaje a las 6 de la mañana y sería un desastre si no llego a la estación de tren, ¿de acuerdo? Pero está muy rico. Me encanta. Eh, fabuloso. Recomiendo un sitio que se llama Mojitos Bar. Ya saben, si vienen a Mojitos Bar, si vienen a Orleans, visiten Mojitos Bar. Esta es una publicidad no pagada. Esto lo vamos a pagar nosotros. Y bueno, eh, recomendamos el sitio totalmente, ¿ok? Mmm. Salud, viajeros. Cuento, el mojito, pues sí, está muy rico, delicioso, lo recomiendo. Hilda, muy buena investigación. Sí. Eh, de hecho, el mojito, eh, me parece, eh. Para, eh, para acá. Para allá. Hoy voy como perdido. El mojito me ha hecho mal, el mojito me ha hecho un poco mal. La cabeza me va dando vueltas. No, mentira. No, pero está bien, está bien, está recomendable. Eh, ¿a dónde vamos ahora a ir? Vamos al bar, bueno, que se llama Bogotá. Ok. No sabemos si sea colombiano o qué, pero para ver qué nos ofrecen. Ok, vamos a ir allá. A ver, voy a ir a consultar si es un bar colombiano, sí o no. Sin embargo, viajeros, eh, la experiencia de venir por acá está súper bacana de pasear por esta calle, llena de restaurantes, llena de bares y todo este tema. Me parece súper bacanísimo, así que este tour Nike de noche lo tienen que hacer, sí o qué, para que vengan y conozcan. Y bueno, pues nada, vamos a ir a ese bar y ahorita les digo si sí o no, es de un colombiano. Fue en este restaurante donde almorzamos al mediodía, en Pizzería Bolpone Restaurant. Es aquí donde tomamos el almuerzo hoy. El almuerzo por 12 euros. Ya saben, y aquí a la izquierda está el bar Bogotá, bueno. Ah, mire, qué bueno, está la plaza. Wow, esta plaza está súper bien, súper bacanísima también. Y bueno, ahí tenemos el bar Bogotá, vamos a ver, vamos a descubrir, voy a pagar para que la gente no se intimide, porque cuando uno llega con cámara se intimida todo el mundo y todo, bueno. Pero ahí está, bar Bogotá, vea. Lo vas a preguntar, es que hay ya tortillas, guacamole. No, eh, bar Bogotá, café, mojito, diablo vier, planchetas, tortillas, guacamole. Y bueno, vamos a entrar. Bueno, viajero, les cuento, el bar de Bogotá no es de un latino. Yo acabo de hablar allá con el propietario, pues él ni siquiera habla español. Pero bueno, dentro del bar hay banderas de América Latina. Y me dice, sí, no, le puse la pregunta por qué Bogotá, no me supo responder por qué. Sin embargo, pues está particular que se llame Bogotá y pueden venir a conocerlo y bueno y todo. Pero pues, ya les digo, no es de ningún propietario latino. Lo pueden venir a conocer para que tengan la experiencia ya en Orneas, ¿listo? Bueno, ahora, ahora vamos a ir a una esquina donde venden cervezas de todo el mundo, ¿cierto? ¿Cómo? Donde vamos ahora es cervezas de todo el mundo. Sí, y alcohol también hay como, puede que encuentres ahí aguardiente. Sí. Encontramos mezcal, tequila. Ok. Hay como degustación de whisky, de rum. Sí, está. ¿Y cómo se llama? La Cava. La Cava Ibar. Cava Ibar. Cava Ibar, Cava Ibar. Entonces ya saben, este Tour Night que estamos dando por Orleans, pues es bastante bacano para que lo hagas cuando vengan aquí a Orleans. Y bueno, vamos a degustar un par de cervezas allá. Hay buen ambiente ya, lo puedo mirar. Ahí les voy a mostrar el buen ambiente. Hay súper buena música acá, vea. Buena fiesta. Está súper bien esto, ¿eh? No siempre está aquí, ¿eh? Oye. No siempre está así de prendido. No, es más tranquilo. Ajá. Más tranquilo y bueno, pero nada. Bueno, pues vamos a disfrutar un poco, ¿no? Viajeros, está súper buena esta cerveza. Está súper rica, miren. Miren. Miren esa cerveza tan rica. Ahora tengo unos viajeros, vean. Ahí están. Está muy rica. Gracias, Steph. Gracias, Ilda. Está súper bien esto. La verdad, muy, pero muy rico. La vibra en la disco nunca va a bajar. La vida del party pa' mí es saquear. Es que ese party es fenomenal. Hay bomba club, baby, baby, bomba club. La vibra en la disco nunca va a bajar, yeah. La vida del party pa' mí es saquear. Es que ese party es fenomenal. Hay bomba club, baby, baby, bomba club. Tema como ese cuerpo como si fuera candy. Es cara de flow y no tiene ni fendi. La más buena es la familia, viene mi baby Kylie. Pon tu nombre en mi silueta, llámame Andy. A la flow doy story. Y si me enamoro, baby, sorri. No hay gente PR, pero sabe que en ese día. Lo paso prohibido se le sale. Tiene exceso que sobresale. Ahora me encuentro camino a un restaurante de hamburgueses que se llama La Ahemburger. Está justo en la plaza de Juana de Arco otra vez porque casi todo, 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 absolutamente todo gira en esta plaza. Esto me lo han recomendado los locales. Este sitio de hamburguesas me han dicho que es el mejor, mejor dicho, que lo tengo que probar. Que es una hamburguesa súper grande, súper rica, súper deliciosa. Y bueno, ¿por qué no? He querido irlo a probar para poderlo recomendar, sí o no. Si vale la pena que lo hagan también cuando ustedes vengan a Orleans y pues lo puedan disfrutar. Así que, bueno, no se despeguen. Vamos a ir al restaurante. El tema de la salida de noche está súper bien, está súper cool. Que lo hagan. Yo no me puedo quedar hasta más tarde, lamentablemente, porque mañana tengo que montarme en un tren a las 6 de la mañana. Y pues bueno, tengo otro compromiso. Tengo que llegar a Nantes. Y bueno, ese es el problema. Pero mis amigos se han quedado. Van a continuar el tour. Van a continuar la fiesta. Y bueno, pues lamentablemente no puedo. Así que nada, pues vamos a probar la hamburguesa. Espero que les haya gustado. Y bueno, pues nada, déjenlo ahí en los comentarios. Qué fue lo que más les pareció bonito, hermoso de esta maravillosa ciudad. Y bueno, pues rico que lo compartan con sus familias, amigos y con todo el mundo. Bueno, ya hemos llegado. Ahí está el restaurante. Se llama El Art Burger. Me has dicho que es lo mejor de lo mejor de lo mejor de lo mejor, viajeros. Pues vamos a probarlo, vamos a degustarlo. Es justo ahí al frente. Y bueno, pues vamos a mirar qué buena hamburguesa podemos encontrar. Ok. Hay gente que me han dicho que es la mejor hamburguesa. Vamos a mirar si es verdad, sí o no. Los horarios están aquí. Horario de lunes a sábado de 12 a 12 y 30 y de 7 a las 10 y 30 de la noche. Bueno, ahí están los teléfonos. Por si los viajeros quieren mirar si es verdad o no. Excusez-moi, les gars. ¿Es verdad que ici es la mejor burger de Orleans? Yo me fui. Ah, ¿no? Yo me lo sé mucho, es la primera vez. Ah, bueno, es la primera vez, d'accord. Bueno, eh... Es una muy buena noche. Bueno, d'accord. Se da bien, ¿no? Se da bien. Bueno, eh... Le he preguntado a unos amigos acá si es la mejor hamburguesa, sí o no. Me dicen que es la primera vez que vienen. Bueno, yo... Yo voy a mirar. Eh... Voy a mirar si sí o si no. D'accord, ok. Eh... Bueno. Vamos a mirar, sí, sí. Normalmente, yo pensaría que sí porque huele muy rico, huele súper. Bueno, estamos esperando la fila pues para poder entrar a comprar nuestra hamburguesa. Eh... Yo pensaría que no la vamos a comer aquí afuera. Porque no hay sitio para comer adentro, solamente hay una terraza y pues se come afuera. Eh... Vamos a mirar cuánto cuesta, ya les voy a decir. Y... Bueno, pues... La hamburguesa es súper rica. Huele bien de ya. Eso me gusta, que huele bien. Sobre todo que huele bien. Porque, pues... Eh... Si huele bien y después está mal, bueno, no pensaría. Es adentro que se está haciendo todo, 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 todo. Todo el arte. Y pues nada, vamos a esperar que nos atiendan para mirar. Bueno viajeros, ya tenemos nuestra hamburguesa aquí. El menú nos ha costado... 16 euros. Porque he pedido unos suplementos adicionales. Pero, pues está súper bien. Obvio, eh... Esto se tiene que comer con Coca-Cola. Mire, la mega hamburguesa y las fritas. También me han dicho que son muy ricas. Así que, pues nada, vamos a abrirlas. ¡Wow! Esto se ve, huele magnífico. Esto huele magnífico. Miren, qué rico. Y la hamburguesa, pues ni se diga. Ya mismo vamos a mirarla. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro tema de hamburguesa. Quiero que ustedes miren y comproben. Vean, estas papas se ven deliciosas. Ahí está. Eh... Vamos a probar las papitas porque es súper importante. Miren, la calidad de la papa es súper buena. Miren. Súper deliciosa. Mmm. Y saben delicioso. Saben riquísimo. Mmm. ¡Wow! Esto es espectacular. Tengo que confesarles algo. Que está haciendo frío. Pero me sacrifico un poco. Está haciendo frío. No, no crean. Estamos en otoño, pero está haciendo frío. Y voy a mostrar la hamburguesa. Porque hambre. Tengo harta hambre. Además que me tomé dos cervezas. Eh... Y cuando uno toma un poquito de cerveza. Eh... Pues le da más hambre. Entonces voy a aprovechar. ¡Wow! Esta hamburguesa se ve genial. Miren. Es súper enorme. El pan está súper crocante. Eh... Miren. Tiene adicionales. Tocineta. Y carne. El de salsa. Eso se ve delicioso. Qué lástima que no lo puedo pues. Pero si la van a poder mirar. Mirenla. Ahí está. Súper enorme. Y pues nada. Vamos a pegarle el primer moldisco delante de ustedes. ¡Mmm! 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 Realmente. Con el primer moldisco. Me he transportado. A unas hamburguesas que hacían. Que hacían. En Colombia. Pero no. Esto lo supera yo creo. Eran unas hamburguesas que yo comía cuando era pequeño. Pero pienso que este sabor me recordó ese momento. Y... Y pienso que lo supera. Voy otra vez. Con un segundo mordisco. ¡Mmm! 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 Esto está magnífico. ¡Mmm! Súper magnífico. Realmente lo recomiendo. Si vienen aquí. A Oreal. Venga. A este sitio de hamburguesas. Está justo al lado de la Plaza Juana de Arco. Y... Sé que lo van a disfrutar. Y me lo van a agradecer. Porque es un sabor magnífico. Un sabor. Único. Y... Vale la pena. ¡Mmm! Un poquito caro. No. No es cara. No es cara en realidad. Porque yo pedí suplemento de carne. Y pedí suplemento de tocineta. Entonces no es cara. Simplemente... Mmm... Tú también puedes organizar tu hamburguesa en este sitio. Y... Lo puedes hacer a tu gusto. Yo decidí una que... Una que ya está hecha. Pero... Pero bien. Vale la pena. Sí, vale la pena. Péguesen la avenida hasta acá. Está súper, súper, súper genial. Y bueno. Ya no les hablo más. Voy a disfrutar mi hamburguesa. Buen provecho. Se las quería mostrar. Ahí está otra vez. Bueno, viajeros. Acabo de terminar de comer aquí en esta... Eh... En esta... Parte restaurante de... La... De Burger. Es súper, súper bacanísimo. Súper bien. Eh... Recomiendo el sitio totalmente. Eh... Mi hamburguesa estuvo muy grande. Ya les dije. Costó 16 euros 90. Pero lo recomiendo 100%. Así que ya saben. Está muy cerca a la Plaza Juana de Arco. A tan solo dos minutos caminando. Y bueno. Lo pueden venir a visitar. No hay ningún problema. Lo recomiendo a ojo cerrado. ¿Listo? Y bueno. Ya me voy a alistar mis maletas. Porque mañana me voy muy temprano. Para antes. Ya llegó la hora de despedirme de esta maravillosa ciudad. Y pues mañana les voy a dar mi conclusión de mi visita a Orleans. Ok. Si vale la pena no venir a vivir aquí. Un abrazo. Ya todo el mundo prácticamente en este sector está durmiendo. Eh... Ya todo está cerrado. Y bueno. Vamos a irnos a nuestro apartamento. Eh... A disfrutar. A alistar la maleta. Porque mañana salimos muy pero muy temprano. Buenas noches viajeros. Hasta mañana. Los quiero mucho. Y no olvides compartir mi video. Juancho por el mundo. Chao, chao. Buenos días viajeros. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más. Es mi tercer día en Orleans, Francia. Me encuentro en la estación de trenes justo para tomar mi tren para irme a Nantes. Pero antes quiero decirles y quiero darles mis conclusiones de esta visita a la ciudad de Orleans. La capital de la región Centro Val del Rua en Francia. Bueno, es una ciudad bastante pequeña pero muy, muy, muy plácida, muy acogedora. La gente es súper, súper amable con el turista, bueno con las personas. Si ustedes estuvieran buscando un sitio para vivir, para cambiarse de ciudad, yo les aconsejo esta ciudad. Lo tiene todo, es pequeña, está cerca de París prácticamente a una hora. Y bueno, es lo más importante que está cerca de la capital de Francia. También pues tiene buenas conexiones para ir a diferentes países. Tiene un aeropuerto también muy pequeño pero normalmente los vuelos los pueden tomar en la ciudad de París. Está cerca al mar, está muy bien como ciudad para vivir. Si yo tuviera hoy que escoger una ciudad para cambiarme, pues yo pienso que sería esta ciudad por el momento, por el momento. Me sentí súper bien, lamentablemente no tuve mucho tiempo para visitarla. Ahora, si ustedes tienen más tiempo, yo les aconsejo de ir a más sitios como los museos. Me hizo falta visitar muchos museos, me hizo falta visitar muchos jardines botánicos. Pero en este video de Orleans lo que traté fue de mostrarles un poco la actualidad. Gracias a Hilda, gracias a su esposo, gracias a los locales de Orleans, pude conocer la ciudad rápidamente. También quiero que sepan que la ciudad te permite trabajar, te permite desarrollarte profesionalmente. Hay varias actividades económicas muy fuertes como la logística, sobre todo para aquellas personas que quieren trabajar en esta área. También las empresas normalmente están a las afueras, no están dentro de la pequeña ciudad. Están siempre a las afueras, entonces hay que tener en cuenta este tema. Los arriendos, pues me dice Hilda, que son bastante accesibles. Normalmente hay muchos estudios, más que apartamentos. Hay estudios, estudios que comprenden 18 metros cuadrados, 20 metros cuadrados. Entonces lo encuentro también súper bien y es una ciudad que permite y que da oportunidades. Así que bueno, si yo por lo menos tuviera que escoger hoy, sería esta ciudad. Así que ustedes juzguen, decidan si tienen la oportunidad de venir a conocer algún día esta maravillosa ciudad de Orleans. Por favor, háganlo, no pierdan la oportunidad. ¿Qué más les puedo decir? La comida es súper rica. Bueno, de todo, me faltó, fue tiempo, de verdad me faltó tiempo. Pero estoy súper, súper contento de haber hecho esta visita, de haber conocido su historia, de haber conocido dónde luchó Juana de Arco. Y bueno, ahora me encuentro listo para irme a Nantes. Allá me voy a encontrar con, con, con una persona que también está muy activa en redes sociales. Tiene un noticiero y que le está informando todo el tiempo a los latinos. Así que ustedes no se pierdan esta visita que voy a hacer en Nantes. Por favor, sepan que vamos a hacer buenos videos allá. Y sobre todo, por favor, compartan los videos de Juancho por el Mundo. Apóyeme, ya que estoy documentando, pues, toda esta actualidad de las ciudades capitales de cada región de Francia. Así que, un abrazo. Y si se me olvida algo de Orleans, por favor, me lo dejan ahí en los comentarios. Si ustedes viven en Orleans, por favor, me pueden decir que se me olvidó visitar. Y lo otro que quería decirles, la presencia latina, perdón, está muy activa en Orleans. Hay muchos mexicanos, de verdad, muchos, muchos. La comunidad mexicana está súper activa. La comunidad chilena también me contaron que está muy activa. La comunidad peruana también muy activa. Hay algo también de comunidad colombiana, pero normalmente hay comunidad activa. Y, bueno, esta es la ciudad perfecta para vivir, porque está muy, de verdad, muy, pero muy cerca a París. Así que, ya saben, viajeros, los dejo. Un abrazo. Y, bueno, hasta nuestro próximo destino, que es la ciudad de Nantes. Nos vemos más tarde. Un abrazo y chao.